No hay problema. Esas tres palabras formaron la respuesta extraterrestre, proveniente del planeta Melmac, más famosa de la televisión de los años 80, y parece que tampoco habrá inconveniente para dar a luz a uno de los proyectos más prometedores de la televisión actual, al relanzar la comedia que brilló en la TV estadounidense entre 1986 y 1990, según informó la revista Variety, Warner Bros. Television está en la primera etapa de desarrollar un reinicio de esta comedia clásica que, con el correr de los años, se transformó en un parte del paisaje de la cultura pop y es citada con frecuencia en filmes y espectáculos. Alf volvería a la pantalla chica. Las correrías de Alf que significa Alien Life Form o Forma de Vida Extraterrestre, aún no tiene escritor vinculado al proyecto de esta reedición que busca repetir el éxito de las cuatro temporadas que abarcó 102 episodios. El argumento trataba de un extraterrestre que aterrizó con su nave en el techo de la cochera de la familia Tanner, que habita en una cómoda residencia. Allí vivían el trabajador social Willie, Max Groyd, su esposa Kate, Anne Sedden, sus hijos Lynn, Andrea Elson, y Brian, Benji Gregory. Por último, Lucky, su hertudo, es el gato de la familia que vive escapando de Alf, ya que éste se lo quiere comer. Mirá también, This Is Us, llega la segunda temporada al cable por más que WT aún no hizo una declaración oficial al respecto se filtró que Alf emergería del Erea 51, lugar en el que quedó cautivo desde el final de la serie original. Un eventual guión de la edición 2018 sobre 19 es confrontar los cambios culturales de 1990 a la fecha. La serie creada por Tom Pachet y Paul Fusco, este último era la voz detrás del mítico personaje y titiritero en las imágenes en donde no aparecía de cuerpo completo, no contará con Michu Mesaros, el actor circense que le dio vida al muñeco cuando aparecía de cuerpo completo, ya que falleció en 2016, vale recordar que en 1996, salió el filme Proyecto, Alf, dirigida por Dick Lowry, y con guiones de Fusco Pachet que fue protagonizada por Paul Fusco, Ray Wallstone, Miguel Ferrer y Martin Singh. Y, al igual que el futuro rebot, era la continuación del último episodio de la serie televisiva, habrá problema con esta vuelta.